hola de nuevo infonauta en esta ocasión voy a reinvertir y voy a retirar lo que ya me ha generado tick meaning interesante verdad comenzamos bueno en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión tenlo en cuenta bueno como ves ya estoy aquí con más de 25 litecoin que voy a utilizar para reinvertir en un plan de 30 días y por otra parte tengo más de 13 dólares en dogecoin que voy a intentar retirar en bitcoin tengo más de 15 dólares pero lo voy a dejar porque como vamos a ver aquí en mis contratos todavía le quedan 20 días al contrato de 30 días que hice en bitcoin pero como ves ya no tengo ninguno de 10 días desde mi dashboard pulso en withdraw despliego en esta ocasión voy a retirar los dogecoin que tengo en cantidad pongo la cantidad que tengo ahora mismo acumulada y antes de pulsar en retirar voy a venir a mi cuenta de binex voy a venir a la cuenta de fondos y voy a revisar que en este momento en dogecoin tengo más de 1043 pues bien vuelvo a la vista general vuelvo a tick mining pulso en withdraw me muestra un resumen lo reviso estoy de acuerdo pulso en confirmar y me muestra que mi retiro se ha procesado y me está dando la id de la transacción pues bien cierro aquí vengo al historial y efectivamente aquí aparece el retiro hoy día 3 de noviembre de 2023 de modo que vuelvo a mi dashboard voy a aprovechar para reinvertir 25 dólares de los litecoin que tengo selecciono el plan de 30 días y en la moneda despliego y selecciono litecoin my wallet que se refiere a lo que tengo ahora mismo en la plataforma a continuación bajo le doy a adquirir potencia me muestra un resumen me va a dar 2.500 GHz por segundo estoy de acuerdo le doy a confirmar y a esta ventana le pulso process ya está mi depósito se ha guardado correctamente recargo la página podemos ver que me ha restado los litecoin esto ya va más deprisa también y bueno ya sólo me queda volver a mi cuenta de binex y esperar a que me entre ese depósito de modo que corto aquí el vídeo y continúo en un minuto y como podemos ver 10 minutos más tarde me acaban de entrar hoy día 3 de noviembre 2023 más de 204 dogecoins de modo que si ahora voy a mis fondos y a continuación a la cuenta de fondos para comprobar cuantos dogecoin tengo ahora mismo en cuenta como vemos tengo más de 1.247 dogecoins en fin tengo que seguir asegurando que tick mining funciona y paga como siempre de todos modos en mis contratos todavía le quedan 20 días al de bitcoin y 30 días al que acabo de hacer en litecoin en fin espero que toda esta información te sea de ayuda si es así por favor dale like pásate por nuestro canal de telegram y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 hasta pronto infonauta ahora